Hola compañeros, yo soy Julio Teve de la Comisión Interna de Craft Food y les quería contar que hoy en la noche, a las 22, hicimos asamblea en la fábrica donde se presó toda la solidaridad hacia el conflicto de ustedes y traemos el saludo y la fuerza para que este conflicto lo haremos todos juntos, compañeros, no están solos en este momento estamos con los compañeros también tercerizados de la empresa de Craft Food que vinieron a solidarizarse con la lucha de ustedes Fuerza compañeros